Como en 2006, empecé un proyecto para describir obras, un texto, bueno, una recopilación de textos breves cuyos personajes fueran mujeres y la temática fuera bastante femenina, si para ese momento escribo cinco obras cortas que incluso participan en un concurso, en un certamen de juegos florales acá en El Salvador. Bueno, entonces pues vienen estas cinco obras cortas y quedan reposando por ahí, ¿verdad? Un poco. En el transcurso del tiempo yo digo, bueno, quiero darle forma a un libro, ya más, un texto de más extensión, de más complejidad, que retomen diferentes, diferentes problemáticas de la mujer salvadoreña contemporánea, atravesados quizás por un hilo conductor que tenga que ver, que tiene que ver con la violencia. Diferentes formas de violencia, diferentes formas de agresión, diferentes mujeres de diferentes edades. Entonces, de estas obras que originalmente conforman este libro de obras breves, retomo uno de estos textos y empiezo como a darle ya más profundidad a los personajes y a ponerle, pues como digo, otro grado de complejidad. Este texto, quizá pueda decir eso también, este texto, Borrador de Mujeres en el Mito, son tres obras de teatro independientes, pero que al mismo tiempo se convierten en una sola obra de teatro. Digamos que este primero del que estoy contando, se queda pues por ahí relegado un poco, más que todo guardado en la memoria, con esa intencionalidad que tengo para entonces. Y como el oficio del escritor es ese, ¿no? Ir como encontrando dónde están las próximas semillas, los próximos gérmenes para ponernos a trabajar. En cierto momento vengo yo y me encuentro con una noticia de un estreno teatral, de una obra acá en El Salvador, pero la hoja, es decir, la noticia, me la encuentro en medio de un basurero. Y digo, yo voy caminando, ¿no? Y veo y digo, estreno de la obra tal, ¿verdad? Acá en El Salvador. Y me llamó la atención encontrarme una noticia de mi oficio, del teatro, ahí en medio de una calle, en medio de un promontorio de basura, y está justamente esa noticia. La recogí y dije, de esto yo puedo hacer un texto teatral. O sea, una actriz que se encuentra quizás una noticia de su propio estreno o algo así. Entonces, guardo también esa idea. Y más adelante empiezo a trabajar, empiezo a revisar diferentes textos latinoamericanos que se han escrito alrededor de, más bien, de reescrituras de obras clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el Hamlet Machine por ahí, o tenemos una Medea por ahí. Entonces digo yo, bueno, ¿cuáles son nuestros personajes míticos? Y esa pregunta es la que da origen a este texto. Y entonces encuentro como el hilo conductor que me va a permitir escribir Borrador de Mujeres en el Mito. Y decido en ese momento, tomo la decisión en ese momento de, bueno, voy a escribir una obra de teatro compuesta por tres diferentes piezas, retomando en cada una de ellas una mujer mítica de la dramaturgia universal. Y elijo a Ofelia, de Shakespeare, a María Josefa, de García Lorca, y a Medea, de Eurípides. Y empiezo a trabajar las posibles analogías, a hacer el parangón entre estas mujeres míticas escritas por hombres, con cuáles podrían ser las Ofelias, las María Josefas y las Medeas salvadoreñas, latinoamericanas, contemporáneas. Y entonces empiezo a buscar, bueno, ¿cómo Ofelia se suicida en el mito? ¿Y qué está pasando con las Ofelias hoy? ¿Nos seguimos suicidando? ¿O ni siquiera tenemos derecho al suicidio porque hay tantos feminicidios que de repente las Ofelias quizás no tienen la posibilidad de tomar una decisión sobre su vida, sino que otros toman esa decisión por ellas y amanecen muertas? Encuentro a las María Josefas perdidas en la memoria, perdidas en la soledad, soñando con una libertad que como mujeres tuvieron en su juventud. Y creo una mujer, que en este caso se llama Rubenia, que es cuantas mujeres reprimidas por sus mismas familias, por sus mismas madres, más bien como producto de un sistema machista patriarcal que pretende que la mujer obedezca ciertos cánones y llega también a ciertas edades avanzadas, como María Josefa, sin atreverse a cruzar el umbral. Y luego pienso en Medea y digo cómo Medea mata a sus hijos en el mito y de qué manera las Medeas de hoy seguimos matando a nuestros hijos, de qué formas asesinamos a nuestros hijos, en el abandono, en la duda, en la no creencia, y pienso cómo, pues en el mito de Eurípides son dos hijos niños, entonces acá creo una hija y un hijo, y esa relación entre una hija y una madre, cuando una hija es abusada sexualmente, y la madre en lugar de apoyarla y creerla, le reprocha, pone en tela de juicio lo que dice, se la abandona, y es otra forma en que las Medeas de hoy matan a sus hijas, en el sentido de que prefieren, ya sea por miedo, porque puede ser eso, no juzgándolas de unas malas madres que hacen esto, sino de qué condiciones estructurales e ideológicas están instaladas en la mente de la mujer, que en momentos como ese, elige por su pareja y no por su hija, bueno, entonces, un poco por ahí, son como las tres historias, borrador por el hecho que yo los planteo como mujeres borradas, ¿verdad? Somos mujeres en un intento de escribir nuestra historia, en un intento de contar nuestras historias, pero que estamos borradas, ¿verdad? Que son mujeres borradas, son mujeres acalladas, y llevan un subtítulo que dice teatro dentro del teatro, porque todas las tres piezas, al retomar personaje dentro del mito, sí estamos haciendo el juego del metateatro, ¿verdad? El teatro dentro del teatro. Entonces, un poco por ahí, la historia, o sea, cómo se construye toda esta historia. Las tres obras llevan su propio nombre, ¿verdad? Porque la primera se llama La mujer del trapecio, o Guirnaldas bajo la luz que parpadea. La segunda historia se llama, la segunda obra, perdón, se llama La mujer del umbral, o La virgen de la cueva, y el último se llama La mujer del puñal. ¿Puede leerse como en Rayoales, empezar por el final o por el inicio? Sí, no habría, no hay orden, digamos. Sí, yo puedo tomar la segunda pieza teatral, la podría leer primero, y no alteraría, digamos, nada, salvo quizás la última, por la última acotación. O sea, el último texto, que es La mujer del puñal, tiene su propio final, pero luego hay un final más, que es el final que unifica todas las obras. Entonces, si yo me voy a leer el último, y leo la acotación final que cierra el libro, ese sí me quedaría así como, ¿por qué? ¿de dónde salió esto? Pero si me quedo únicamente en la acotación final de ese texto, tampoco tendría problema. Tiene su propia unidad, y su propia lógica. Está creado como su propio universo, cada una de las tres. Crea todavía más distancia, pero al mismo tiempo, tiene como la virtud o la cualidad, como el boomerang, de regresar a mí y decir, bueno, ¿y qué obra estamos escribiendo como sociedad? ¿Cuáles son los personajes que esta sociedad está creando en torno a las mujeres, en torno a los hombres que rodean a estas mujeres, en torno a las hijas e hijos de estas mujeres? Entonces, mi aspiración en este texto es justamente llegar a ese cuestionamiento, primero quizás a la mujer, porque cuando dialogamos entre mujeres, de repente nos damos cuenta que tenemos tan fuerte y tan inconsciente ciertos discursos que no nos favorecen, y que decimos, o sea, escuchemos lo que estamos diciendo, escuchemos lo que estamos legitimando. Entonces, un poco por ahí también estos textos están como en ese sentido, como cuestionarnos como mujeres, cuestionarnos como hombres, cuestionarnos como sociedad, en torno a esa relación que construimos en el día a día y en la historia de este país en torno a la mujer. Elena Uribe y Editorial Delgado toman la decisión de publicar una serie de obras de mujeres salvadoreñas contemporáneas, a mí me alegró muchísimo, no sólo por esa decisión necesaria, sino también porque decidió la dirección de la editorial incluir teatro. O sea, publicar teatro no es una apuesta que normalmente las editoriales en este país hacen. Si mover un libro es difícil, mover un libro de teatro es más difícil, porque tenemos en la mente, en la referencia cultural, que el teatro es para comprar mi entrada e ir a ver el espectáculo, no para comprar el libro. Entonces, cuando Marte me llama y me dice, vamos a hacer, tengo este proyecto y quiero incluir teatro y dentro de teatro te quiero incluir a ti, pues a mí me alegra un montón y ella me dice qué texto me puedes ofrecer. Y yo inmediatamente pensé en este, por justamente ese contexto. Textos de mujeres, incluir una dramaturga, ¿por qué no incluir un texto que también tuviera como ese tinte? ¿Verdad? Ese tinte del tópico de mujeres. Entonces, bueno, le digo a Marte, te ofrezco este, léelo y no sé si te va a satisfacer y ella queda muy contenta. Hace poco todavía en una reunión anterior me decía cada vez que lo leo me gusta más y eso me alegra muchísimo. Luego han sido días de encontrarnos y ya como a pensar en ciertos detalles de edición y que ella me decía ese aprendizaje mutuo que vamos teniendo en donde me dice yo nunca he publicado un libro de teatro. Entonces de repente la corrección que se busca en otro tipo de libros quizás más de prosa es diferente a la corrección de teatro porque el teatro busca hablar como hablamos. Entonces de repente es así como bueno y aquí ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención comunicativa en esta idea? Porque quiero saber por decir algo si este texto suena bien así. y ha sido eso ¿no? Como ir como empapándonos juntas de hasta donde el teatro tiene su propia forma sus propios sus propias libertades y sus propias restricciones como género literario pero libertades como ese género que busca la verdad orgánica de la vida. Pero entonces ha sido como eso ¿no? Y él nos encontrando en esos términos luego ya en la siguiente fue como ver propuestas de portada entonces sí creo que hemos trabajado juntas muy muy en en armonía y en y en concordancia como que las ideas y hemos ido respirando juntas el espíritu del libro del texto y eso nos ha permitido irnos poniendo de acuerdo en muchas decisiones editoriales hasta llegar pues a a este nuevo producto final porque un producto final es cuando yo digo bueno aquí está el texto pero ahora tenemos otro producto final que ya es el libro objeto entonces sí estamos contentas las dos y muy emocionadas en lo particular de ver a la luz editorial este texto a mí a mí a mí algo que me llama la atención de las mujeres mitológicas escritas por hombres hay un cambio de voz de esas ofellas de esas marías josefas de esas medeas que fueron escritas que fueron puestas por hombres en esa obra que es con tu voz eso es lo que yo eso es lo que yo pretendo y eso es como el cuestionamiento que yo me hacía cuál es la perspectiva que tuvieron estos hombres hace tanto tiempo desde el más antiguo que es Eurípides hasta el más reciente que es Lorca pero que siempre haya una distancia para con nosotros otras culturas otra forma de comprender la mujer entonces sí yo creo que es la intención para empezar es que si este personaje femenino lo está escribiendo una mujer per se va a tener una dimensión que no le puede dar un hombre por el mismo hecho de ser hombre